Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Vamos a hablar de una parte del café de la cual tal vez no sabemos mucho. Teniendo en cuenta la composición química de un grano rojo de café colombiano, ¿sabe qué elemento está presente en mayor porcentaje? A. Fibra B. Cafeína C. Proteína D. Lípidos No señor, no es la cafeína. Para sorpresa de muchos es la fibra. El café contiene 21.75% de fibra, mientras que solo un 1.15% de cafeína. Además, los porcentajes de lípidos y proteínas son mayores que los de la cafeína. ¿Saben cuántos aromas se pueden encontrar en el café? A. A. 36 aromas B. 900 aromas C. 1.500 aromas La respuesta correcta es C. Aproximadamente 1.500 aromas. Aunque según la rueda de sabores y aromas de la SCA, 36 son los más comunes. Definitivamente el café es todo un universo. Los invito a conocer más de nuestra bebida nacional. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del Profesor Yarumo. A. 36 aromas. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito. Y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable, hubo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al veces sin agua, tantas de montes se pulró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Es que no es solamente por ser extensionista, por ser profesor Yarumo o caficultor colombiano que admiro tanto a Cenicafé. Es que realmente son años de investigación y en Cenicafé no improvisamos. Aquí todo es con datos y hechos y resultado de la investigación. Y si no, pues mire, es el tema de las variedades, por ejemplo, que tenemos unas nuevas, pero pues que seguimos investigando en Cenicafé. Fernando, profe, muy buenas. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, ¿y usted? Oiga doctor, pues muy bien, le cuento que contento porque este tema de las variedades de café es la primera decisión en la cual no nos podemos equivocar en nuestra empresa cafetera. Así es, profe. La caficultura arranca aquí, en la variedad. Oiga doctor Hernández, ¿y usted por qué no me ayudó a hacer como ese recuento de cómo ha sido la caficultura y el desarrollo de las variedades de café aquí? Porque yo me acuerdo, pues desde que yo tengo memoria, teníamos los arábigos. Los grandes, los típicos, baja productividad, muy susceptibles a arroya. Sí. La arroya había llegado a Brasil en 1970. La federación, junto con el gobierno nacional y junto con el ICA, había montado un plan sanitario para manejo en fronteras y reducir la posibilidad de ingresos y funcionó, funcionó 13 años, hasta que llegó en el año 83. Una pregunta muy corchadora, ¿tiene conocimiento hace cuánto existe la arroya del café? La arroya del café debe existir desde que el café existe, como especie. O sea, mejor dicho. Han ido juntas toda la vida. Y digamos que la una está siempre con la otra ahí en pendiente. Siempre, siempre. Haciendo daño. Porque eso se llama coevolución. Han andado juntas. Lo mismo que la broca del café con el café. Han andado juntas milenariamente, digámoslo así. Doctor Hernando, ¿y qué condiciones favorecen el desarrollo de la arroya? En el caso de Colombia, Colombia está ubicado geográficamente. Usted sabe, en la esquina noroccidental de América. Sí, señor. Colombia tiene dos periodos de lluvia al año. Abril, mayo muy fuerte. Y octubre, no es muy fuerte. Pero llueve, en general, todo el año en diferente intensidad. El agua física sobre las hojas del café es un ambiente muy propicio para que la arroya ataque. O sea, que tenemos condiciones favorables para la arroya. La parte bonita que tiene que ver con las variedades es que en el año 68 comenzó el programa de mejoramiento de variedades buscando tener materiales resistentes a la arroya. Cuando en el 83 aparece la arroya, ya había materiales resistentes y estaba la variedad de Colombia. A partir de ese año para acá, solo hemos trabajado variedades resistentes, que en síntesis son Colombia, Tavi, Castillo General y Regionales, Semi Café 1. Y ahora último, de las que vamos a hablar. Doctor Hernando, ¿y esa arroya que ataca ahorita tan fuerte nuestro sistema de producción de café, el árbol de café, esa arroya es la misma, eso ha evolucionado? ¿Usted qué conoce? Le puedo decir una cosa, para que usted se aterre. La arroya que tenemos hoy no es la misma que llegó en el 83. Ha evolucionado también. Ha evolucionado, porque ella también cambia. Ese es el problema. Y se adapta. La arroya es dinámica, la arroya cambia. Hoy tenemos seguridad. Los investigadores de Semi Café saben que la arroya del 83 no es la arroya que tenemos hoy. Por lo tanto, las respuestas de esa época no sirven hoy, profe. Hay que tener otras respuestas. Tenemos entonces en este momento Semi Café 1 y Castillo. Pero doctor Hernando, salió Semi Café 1 y me preguntó una caficultora en el departamento de Magdalena. Oiga, profesor Yarumo, entonces como ya llegó Semi Café 1, entonces Castillo ya sale, ya no la asemblamos más. Las castillos que están hoy en la caficultura colombiana son la Castillo General y las regionales. Hoy están ahí, siguen ahí. A partir del año 2016 se libera Semi Café 1 con una variedad con atributos específicos para caficultores específicos que quieran densidades de siembra alta, variedades de porte vago. El avance técnico de la variedad Semi Café 1 y la más importante, cada uno va a recibir un kilo de semillas. Pero lo que vamos a hablar ahora, si va a cambiar el futuro de las Castillo, las que conocemos como Naranjal, Paraguaycito, Pueblo Bello, Rosario, etc. Ahí si va a cambiar. A partir de este año se comienza la liberación, en términos de que va a haber semilla, de tres variedades Castillo, que van a reemplazar en un tiempo mediano a las variedades regionales que teníamos, las que hablamos ahora, Naranjal, Rosario, etc. Estas tres variedades profes se llaman, primera, Castillo Zona Norte, segunda, Castillo Zona Centro y Castillo Zona Sur. Muy bien, ¿cómo están recomendadas? La caficultura colombiana va desde el Ecuador hasta la Sierra Nevada que es Mar Caribe. Entonces, desde la frontera con Ecuador hasta los tres grados de latitud norte va a estar la Castillo Zona Sur. La Zona Sur. De los tres grados a los siete, la Castillo Zona Centro. Y de siete a once, que es Mar Caribe, Castillo Zona Norte. Como la cordillera oriental de Colombia, la que da contra la Orinoquía, contra la Amazonía, lo que es Caquetá, Meta, Casanare, se parece un poco por el clima a la costa atlántica. Allá tendremos Castillo Zona Norte. Sí, señor. Esas Castillo ya no son variedades adaptadas en localidades pequeñas, sino que se adaptan a zonas geográficamente amplias. Doctor Hernando, ¿y cómo fue la selección? ¿Por qué entonces la Castillo Norte va para la norte? Desde la punta de esta investigación. Profe, porque Sinicafé tiene pruebas regionales y lleva las progenies y las prueba en las ocho estaciones experimentales que tiene. Entonces se da cuenta cuál de las progenies se comporta mejor en el norte, cuál en el centro y cuál en el sur. Entonces hace la mezcla de las más ventajosas para cada zona, para que a los productores les vaya mejor y sientan que la variedad responde a su expectativa, ¿cierto? Doctor, ¿y cuando usted habla de que responde mejor a qué se refiere? A la adaptación. Exacto. Entonces las variedades zonales, zona centro, norte y sur, tienen características importantes de resistencia a la arroya, al CBD, tamaño de grano, también es importante. Pero ojo, empezamos a ver en algunas unos márgenes de productividad un poquito mayores que las castillos regionales. Entonces estamos expectantes. Creemos que ahí hay una respuesta también en lo que hemos conversado en los últimos años. La caficultura colombiana tiene que ser productiva. De la productividad hablamos en otro programa, pero el camino es por ahí, profe. Doctor Hernando, y eso sí aclarando, que no es una variedad mágica, a esto hay que hacerle más agronomía, más productividad, hay que administrar. Mire este cafetal profe, usted aquí tiene varias respuestas que se le da al cultivo. ¿Es joven o viejo? Joven. Joven. El árbol de café tiene que ser joven siempre. Siempre. ¿Está bien nutrido o malnutrido? No, pues a él se le ve, doctor. ¿Está bien nutrido? ¿Está ralo o denso? ¿Está denso? ¿Está denso? Densidad es muy importante. La variedad va acompañada de la suma, de la distancia de siembra, de la época de siembra, del colino conocido, de todo lo que hemos definido en la generación técnica como más agronomía, más productividad. Profe, la variedad contribuye y contribuye mucho, pero tiene que ir acompañada del manejo del cultivo. Doctor Hernando, a veces también hay unas preguntas que me dicen, oiga, pero ya rumbo, ¿y será que ese castillo zonal le va a dar roya? ¿Le vamos a dar pústulas de roya? Sí, se las puede ver. Recuerde lo que hemos dicho en el pasado para los caficultores colombianos. Las variedades de café que Senecafe produce son variedades resistentes, no son inmunes. Me han preguntado que si la resistencia es como una vacuna, no es como una vacuna. La vacuna usted lo vuelve inmune. Aquí tenemos resistencia. ¿Qué significa? Que la variedad es capaz de no presentar roya o presentarla y no perder productividad. Es muy probable que con el paso del tiempo uno empiece a ver algunas plantas, algunas ramas con pústulas. No es problema, es algo natural y sigue siendo resistente. Y no afecta económicamente. No afecta económicamente y técnicamente usted va a ver baja incidencia, que son bajo número de pústulas, pero cuando vea la roya en una hoja, va a ver baja severidad. No va a ver, profe, como si miráramos esta hoja, no la va a ver toda cubierta de roya, sino pequeños puntos aislados de poco tamaño. Eso es baja severidad. Eso es significado de resistencia a profe. De manera que estemos tranquilos, puede que veamos roya eventualmente y no es problema profe. Doctorado, usted dice que el problema es la roya. ¿Nos quedamos quietos en Ceni Café? No. La disciplina de mejoramiento genético, que es la que trabaja en busca de variedades, tenemos muchas cosas detrás. Tenemos pruebas regionales y tenemos cruzamientos. Esto no para. Para nosotros es claro que si los problemas de la roya no paran, nosotros tampoco podemos parar. Tampoco. Estamos, vea, adelantándonos. Algún amigo de Ceni Café decía, esto es una carrera asombrosa. Entre la roya y nosotros. La pregunta del millón. ¿Dónde conseguimos la semilla de Castillo Zonal? Ha habido un esfuerzo muy grande en liberar estas variedades. En todas las estaciones de Ceni Café y las estaciones experimentales hay lotes sembrados que tienen estas líneas. Este año la expectativa que tenemos es producir cerca de 20 toneladas entre las tres castillos zonales. Ahí comenzaremos a llevarlas a las zonas correspondientes para que los caficultores la vayan conociendo. Esperamos, profe, sembrar parcela Zipa con estas variedades. Sí, señor. Y que los caficultores la vean trabajando en campo. ¿Qué queremos? Que la gente se enamore de estas variedades. Esto es puro futuro. El futuro mío y mi familia como caficultor. Profe, hoy tenemos en la caficultura nacional 78% del área sembrada en variedades resistentes. Resistente a la roya. Estos lotes, estas resistentes no requieren control de roya. Cuando usted mira cuántos recursos económicos se ahorran los productores por no hacer control de roya, hemos calculado que el país está ahorrando más de 200 millones de dólares por año. ¿Dólares? Yo pensé que eran pesos. ¿Dólares? ¿Dólares? O sea que el ahorro económico es muy importante. Por eso el camino es, siempre lo diremos, variedades resistentes. Si yo estoy ubicado en la zona norte del país, centro o sur, ¿cuál siembro yo? ¿Cuál escojo? ¿Cenicafé 1 o Castillo Zonal? La pregunta es importante, profe. Porque Cenicafé 1 tiene una arquitectura distinta a las Castillos Zonales. Es más compacta y es de porte más bajo. Para caficultores que quieran sembrar densidades de siembra altas, ciclos un poco más cortos, productividades mayores, Cenicafé 1 es la solución. Para caficultores que quieran tener densidades inferiores a la Cenicafé 1, ciclos ligeramente mayores. Ligeramente, sí señor. Productividades altas, la salida es Castillos Zonales. Aquí lo que estamos haciendo es darle al caficultor opciones para que él escoja y haga una combinación en la cual él se sienta cómodo. Resistentes todas, con tasa muy buena todas, resistentes al CEDE todas, buen tamaño de grano. Cambia un poco de eso, la arquitectura y el tamaño del árbol. Entonces, ahí va mucho a gusto el productor. Sobre todo, doctor, que es que Cenicafé 1 está desarrollada para las condiciones nacionales, aquí en Colombia, ¿cierto? Y estas que son zonales son para esas zonas específicas, de acuerdo a las características que presenta cada zona. Así es, profe. Lo que vas a ver es que zona norte, centro y sur, son las que tienen mejor adaptación de las 11 a esa región específica geográfica. Y por lo tanto, así las entregaremos a los comités de cafetero. Fernando, muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe. Un placer o yo. Y cuando nos volvemos a ver. Nos vemos en la próxima, aquí en los tips del profesor Yarumo. Me he visto con tu luz, me peino con tu olor, debo tu magia hoy para hacer mi canción. Camino sobre el sol, te escribo con amor, esta cañita que es mi noble invitación. Ven a la fiesta, que es en tu honor. Amiga vida, eres mi inspiración. Cantemos juntos, hoy tu canción del arco iris. Desde mi corazón, hoy tu canción del arco iris. Desde mi corazón, vida, un manantial de sueños. Y como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. En mis aventuras, sin importar la región, el momento o la situación, cada vez comprendo mejor esto de que la mayor riqueza de Colombia es su gente. Es que recordemos que los cafés especiales lo producen familias especiales. Y así es como tan espectacular disfrutar de un café especial, pues es espectacular disfrutar de las familias caficultoras, de esos caficultores que son todo un ejemplo a seguir. Y ya van a ver por qué. Don José Luis, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Muchas gracias profesor. Vamos. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Oye, José Luis, es que cuando yo conversé con los extensionistas de acá de Santa Rosa me dijeron, profe, usted tiene que contar la historia de José Luis Gañan. ¿Por qué razón, hombre? ¿Por qué se lo aprecian y lo admiran tanto? Porque hace unos ocho años perdí la visión en un accidente laboral. Y desde entonces, pues al principio para mí fue muy dura. Muy dura la situación porque pues imagínense, después de uno ver y después de uno quedar en las condiciones que quedé, pues es muy difícil. Y es que lo que le pasó fue duro. ¿Qué fue lo que le pasó a José Luis? ¿Cómo perdió la visión? La visión la perdí muy sencillo. Venía con un racimo de plátano encima y me pasé de un surco a otro, ¿sí? Y me pasé por el medio cuando menos pensé que sentí un guascazo en la vista. Yo me tomé, me mandé la mano a la vista y descargué el racimo ahí. Después como a los cinco minutos ya me quité la mano de la vista y ya cogí el racimo y arranqué y me vine. Ay, bendito. Llegué acá a la casa cuando me dice la señora, digo, ¿usted qué le pasó en la vista? Que la tiene, tiene la vista roja. Vino un golpe que me pegué por arriba y por ahí a la siguiente semana sentí yo un fastidio así en la vista y yo me limpiaba así como cuando a uno le cae sucio en la vista. Ahora sí, que empiezo a uno como a rascarse. Me fui para el médico y ahí comenzó el proceso, que vaya allá, que venga acá, que vayan del oftalmólogo, que vayan del retinólogo y bueno. Ahí se me fueron como tres meses en esa vuelta. A los tres meses me respondieron que tenía que operarme. Pues, profe, la vista se me perdió en la operación. En mi situación algo me decía en mi mente, usted es capaz de seguir adelante, siga luchando. Me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser? Entonces ya cuando el patrón me llamó y me dijo, me dijo, vea Luis, me dijo, vea, tengo este terreno, yo le voy a dejar un terreno a usted para que usted lo trabaje. Pero entonces en mi interior algo me decía, usted es capaz, usted es capaz. José Luis, usted se agarró a sembrar y fue y tuvo un vuelo lo que había y organizó el terreno y empezó a atrasar, pero usted en ese momento veía. De aquí donde estaba usted, veía, alcanzaba a ver así como la sombra, pero yo a usted no lo reconocía. Y entonces, ¿cómo hizo José Luis? Entonces, antes de irme para allá, dios mío, usted me dice que yo he capaz de ir adelante, entonces ahora guíeme. Monté la cabulla y comencé a hollar y a hollar y trasé el primero, de ahí cogí el segundo y lo hice. ¿Usted qué hace aquí, mejor dicho José Luis? En lo que yo tengo, de hierbo, abono. Cuando yo siembro el café, por el medio del surco, siembro un surco de maíz, un surco de frijos. Y así lo levantaba y yo mismo iba, lo deshiervaba y yo sabía que ahí tenía maíz, que tenía frijos. Veo que puedo luchar y puedo seguir adelante. Estoy luchando con la tierrita, ya tengo el principio ya de cabecito, ya tengo el principio de la casa. Yo sé que más adelante tengo la esperanza de tener mi familia en la casita propia. Sí, señor. Me voy a decir que queremos aquí en las aventuras del Proceso Yarumo que usted nos cuente su historia, que mucha gente la escuche y que muchos nos motivemos. Y digo no, es porque es que a uno a veces, hombre, le pasan cosas y uno se resbala y dice, ay, pero es que el camino se pone duro a veces. Y entonces, cuando se mide, pues venga, pero yo tengo todo, ¿de qué me estoy quejando? Venga, pues familias caficultoras, campesinas, colombianas y el resto del mundo. Es que, José Luis, vea, no se dejó. Chao pa'lante. Mire pues, ¿listo? Listo. Bueno, amor, pues, ¿dónde están los machetes? Yo me cojo el mío. Bueno, listo, pues. Bueno, ustedes lo acaban de ver. Oiga, José Luis, yo creo que a usted no le queda grande nada. Coge los plátanos, se sube caminando hasta allá. Y dice, o no, ¿nos traía secos, Pipe? No, nos traía riados. Usted con los de la finca, la tiene clara, don José, ¿o qué? Cuando sea, tirándome al suelo, pero bajo. Oiga, recuerdo de usted, créanme, usted es igual de ejemplar y igual de guapa a él. Ah, sí. Yo he sido muy responsable. A mí me gusta mucho el campo. Y usted siempre nunca lo andó, ¿no? Usted siempre estuvo con él y sigue con él y estará con él. Sí, porque como no, no puedo dejarlo. Verracos, y uno muy juiciosos papás, ambos. Sí, me he echado para adelante. ¿Usted qué les dirá en este momento? ¿Qué les va a decir? Que sigan luchando porque ellos siempre han sido unas personas que han luchado siempre para salir. Y es que se han luchado y sobre todo es que no se quedaron con eso. Además, vea, pues, respecto al artífice del tema, Felipe, que es estacionista, ¿de ellos hace cuánto? Yo, cuando recibí la vereda, don José, yo me acuerdo que él estaba empezando con unos palitos y él me decía, hombre, yo quiero tener la cédula cafetera. Y cuando a mí me dijeron realmente que él tenía esa discapacidad, yo decía, eh, don José, tiene que ver un poquitico, porque yo veía como los surcos y yo decía, eh, eso está derecho, mejores que los que yo he visto por ahí. Yo decía, eh, don José, un poquitico, y luego me di cuenta que no, que él lo hace solo. Me parece un berraco y esta historia la tenemos que contar, profe, definitivamente. Entonces, ¿qué, José Luis? ¿Una cancioncita o qué? Si me permite que le ponga la pista, sí. ¿Y tiene la pista? ¿Cuál es la pista? Aquí está. Mestre, mestre. Oiga, profe, derrame, no, 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 yo no tengo voz para eso. Hombre, ay, maría. Ahí ya tiene la pista, ahí ya no tiene excusa, don José. Listo, listo. ¿Listo, listo? A ver, pues, antes que largue el agua cero. Así bajita, así bajita nomás. Listo, listo. No se vayan a reír. No, no. La razón por la cual yo amo a Cristo, la razón por la cual vine a Él, y es que ha dado a mi vida la dicha que yo en los placeres jamás encontré. Tuve amigos con fama y dinero, y entre ricos me di a conocer. Y le dije con toda mi alma, de aquí en adelante soy tuyo, Señor. ¡Bravo, bravo! Y de verdad que es todo un ejemplo, y muchas veces lo hemos dicho, es que ayudar al prójimo no es sacar plata y regalar, ayudar al prójimo es crearle oportunidades. Y don José y su familia nos está creando una oportunidad gigantesca, que valoremos lo que tenemos, y sobre todo es que sigamos para adelante, que en manos de Dios y en manos de Dios y en manos de Dios, ¿sí o no? Así es. Y por eso es que este programa es tan especial y tan lindo. ¡Ah, belleza, no! La verraquera. Desde Santa Rosa, departamento de Risaralda. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras... ¡Del Profesor Llobo! ¡Bravo! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina